Mamá soy Paquito, moré en travesura, mamá soy Paquito, moré en travesura. Me apuesto en rincón, el solito y oscura, en la noche ya sabes los ruidos me asustan. Me apuesto en rincón, el solito y oscura, mamá soy Paquito, moré en travesura, mamá soy Paquito, moré en travesura. Un papá no te quiere, está donde busca, y riñe a los hombres que tienen la culpa. Si voy a buscarlo, el botán a la pluma, se pone muy bravo y ofrece una punta. Mamá soy Paquito, moré en travesura. Mamá soy Paquito, moré en travesura. Esto con mucho cariño para las madrecitas de todo el mundo, especialmente la mía. Cuando mamá está triste le doy un beso en el corazón. Cuando mamá está triste le doy un beso en el corazón. Le pinto una sonrisa con un te quiero y una canción. Le pinto una sonrisa con un te quiero y una canción. Mamá, si llego a viejo, que no me falte tu resplando. Mamá, si llego a viejo, que no me falte tu resplando. Mamá, mamá, mamá. Un bello sueño que fue ayer. Mamá, mamá. Mamá, mamá. Mamá. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.